Y Antioquia registra 29 lesionados con pólvora en 24 días de diciembre, 12 de los afectados son menores de edad, cifra que preocupa a las autoridades departamentales y locales. A nivel nacional las cifras son aún más preocupantes, esto teniendo en cuenta que van 140 niños quemados o intoxicados con estos elementos. Tres de estos casos se registraron en Medellín. Según el Instituto Nacional de Salud, cada día en el país se lesionan seis menores con pólvora, por eso el ICBF ya inició procesos judiciales contra padres de familia que estarían comprometidos con estas situaciones. La invitación desde la Secretaría de Salud Territorial es a evitar quemar pólvora y mucho menos que los menores estén cerca de la pirotecnia. En esto pues los padres siguen teniendo la responsabilidad, saben que están sometidos a sanciones que pueden ir desde sanciones pecuniarias hasta inclusive perder la potestad sobre los niños.